¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Y seguimos paseando por la tierra de Egipto Matando hienas y consiguiendo material Vean, ahí están las pirámides Las pirámides de Giza, porque sí, vamos a esa tierra De hecho, aquí está la Esfinge ¿Es esta? Creo que sí, eh Creo que sí, me parece Que esta... ¿Quién me persigue? Creo que más hienas, sí, creo que son más hienas Bueno, la cosa es que ahí está la Esfinge Está muy chiquita No sé, en las fotos se ve mucho más grandota Pero ahí se ve muy... Ay, de hecho tengo que ir ahí Tengo que ir allí precisamente Hacia la Esfinge De este mercado, o sea, este en el que estoy entrando, ¿no? Señor, conoce a Mered O como sea que se llame ¿Esta es la Esfinge? No, 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 no No, no, esta no es la Esfinge Es que creo que la Esfinge tiene una entrada Me dijeron en los comentarios que la Esfinge Tiene una entrada secreta para que puedas explorar la zona Así que me interesa, me interesa ver qué hay ahí Pero supongo que lo dejaremos para... Para, no sé, un directo o algo, ¿no? Bienvenido a mi puesto, viajero Gracias, señor, qué amable ¿Y bien? ¿Qué te parece? Mierda Pues lárgate Ah, aún no he acabado Pero no ves No tengo nada más que enseñarte Pero sí que contarme Sobre la hiena Ah, bien Resulta que... Eso es el artículo más caro que tengo a la venta Menuda gracia Entrega bajo pago ¿Ahora resulta? ¿Cuánto? Cien dragmas Ah, los tengo ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma Tu ridícula tarifa Lo bueno es que por dinero no sufro yo Hiena no es Su nombre verdadero Calma, calma Ha sido un intento de chiste fallido ¿Dónde puede estar? Se llama Halliseth Hazme un favor Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión Están acampados en una cantera al sur Toma mis hombres Y recupera mi caballo Entonces te daré lo que buscas Bah No entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo Oye, pero si ya te pagué, feliz Se supone que le pagué para eso Se supone que para eso le pagué Para que me dijera la información Ahora resulta que hasta un favor le tengo que hacer Diez dragmas Más un favor Poco Es un aliado necesario Normalmente Mered no suele aliarse con protectores A ver, súbase uno No confía en las autoridades Cabe uno en mi caballo Súbase Eso No me interesa lo que dice el tipo Yo me voy a ir directo a la misión Es como de bla 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 Nada más lo escucho como de Ok Ay, carambas No, cuidado los cocodrilos Cuidado, cuidado, cuidado Que hay cocodrilos en estas tierras ¿Me podéis contar algo sobre la hiena? Ok ¿Qué tal Halicet? Por aquí no Por aquí no Si decimos una palabra, seremos su comida Buen intento Vamos En guardia Tenemos que recuperar un caballo Eh, sí El mío Porque se está ahogando Tenemos que recuperar Pero el mío Porque se está ahogando Mi caballito Híjole, ¿son estos? ¿Son estos? Toma Toma Muerto, ya Uno menos Ese no es el caballo, ¿verdad? Ah, caray Tú no eres Muérete ya, mono Y ahí está Muerto Saqueamos Oh, 200 dragmas Oh, me salió bueno el negocio, eh Me salió bueno el negocio Le pagué 100 dragmas al tipo aquel Por la información Pero resulta que matar a estos Me dio 200 dragmas Entonces Eh, la cosa salió bastante bien Como mi caballo se ahogó O no sé, la verdad Si se ahogó O se está ahogando Pero mientras vamos a llevarnos uno de estos Me sirve Me sirve Me sirve mientras llevarme uno de estos caballos Para llegar rápido Dice Mered le está pidiendo a sus hombres que te ayuden El caballo se encuentra en las colinas del sur Ok, no hay ninguna condición Nada más recuperar el caballo Y llevarlo, ¿no? Estaba leyendo yo si había alguna condición Como de que no dejes que te descubran O O esas condiciones que nunca leo Y que al final terminan arruinándome la partida Llamar a Zenu Sí Aquí en las piedritas estoy bien Nada más llamamos a Zenu Mi objetivo está ahí Blanco localizado Ahora Además del blanco Lo importante Es localizar también A los Ok, estos ya están Por aquí hay otro creo, eh Ahí está, mira Nivel 21 Hace los mandados Creo que yo soy como nivel 25 O algo así No, creo que soy como nivel 20 Estoy mintiendo No soy de tanto nivel Me estoy sobreestimando mucho A ver, aquí hay otra cosa Hay arqueros Habrá arqueros En la cima Son los preocupantes Miren, ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay otro Sí hay varias cosas aquí que tenemos que De las que tenemos que deshacernos Lo bueno es que soy nivel 21 O sea, no, no soy de nivel muy alto Olviden lo que dije Nada de qué bueno Nada de lo bueno Lo malo es que soy nivel 21 Mejor dicho Y las cosas se podrían complicar Bastante Si no hago bien mis movidas ¿Ya me vieron? Sí Resulta que ya me vieron Bueno, ya qué Ya qué Muere 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 Yo me tengo que deshacer de los grandotes en sí Bueno Ustedes desháganse de ese Que se está tratando de subir Yo mientras me deshago de estos Órale Órale Así, infeliz Ah, ya, desgraciado Ya Sacamos el super power Super Super Adiós al capi El capi acaba de valer chetos Qué bueno Me gusta Me agrada tanto que se haya muerto Me dio algo legendario Oh Espada en os Me dio una espada en os Nivel 21 Eso está muy, muy bien Muy, muy, muy bien Eso está muy, pero que muy bien Vámonos agachaditos Agachaditos, muchachos Que no nos Que nadie nos encuentre Que nadie nos vea Yo me voy a sonar a aquel Pero necesito el otro arco Este Adiós Muerto Bien No hagan ruido, chihuahuas No hagan ruido Yo me la voy a llevar calmado Ustedes no hagan ninguna clase De ruido Ah, caray No, sí me vio No, sí me vio Ya nos vieron Ya nos vieron Mátenlo Mátenlo Ah, se está escapando Y yo le estoy pegando a mis aliados Que es lo peor de todo Ya, se muere Ahí está muerto Ni siquiera le pegué yo A ver, agarramos aquí las flechas Vamos a A ver si puedo matar Híjole, sí lo maté Qué buena Pero no se murió Porque es de nivel más alto que yo Qué mal Pero ya me lo agarré en el piso Me lo soné en el suelo Y no lo dejé ni siquiera que se levantara Y me dio otra espada Que también está muy, muy buena Eh, nivel 22 Pero está bloqueada Porque obviamente no tengo el nivel suficiente Para Para usarla, ¿no? Entonces hasta que yo no suba A nivel 22 Esa espada No la voy a poder usar Recoger Aquí no hay nada Está ese mono de allá Muerto Está Creo que ya es todo Creo que ya tenemos El paso libre Hacia el caballo No estoy del todo seguro Pero bueno Ahí hay otro mono Déjenlo, mato Muérete Gracias ¿Quién dijo eso? ¿Quién me está diciendo? Ah, aquí está Agándele Se lo sonó Con un flechazo en la jeta Ese no fui yo, eh Qué bueno que me dieron Nombres con buena puntería A ver, vamos a darle a este Ahí, perfecto Un buen flechazo en la jeta En la jeta Firmada por Epsilon Ahora Me llevo el caballo Pero olvido mencionar Que sus clientes eran bandidos Yo me llevo este, chavos Ahí se quedan Si quieren quedarse peleando Si quieren quedarse peleando Allá ustedes Yo voy a entregar El caballo Corren y corren Los caballitos Los virandotes y los chiquitos Le voy a meter un zape a este ¡Oh! Ándale Ándale Adiosito Supo ni de dónde Ándale Ándale ¿Quién más? ¿Quién más? Híjole ¿Eso? Bien Batalla a caballo Batalla a caballo Me gusta esto de las batallas A caballo, eh No, no Ah, carajo Me tumbó Ah, qué desgraciado Ah, qué desgraciado Si me tumbó Buena ¡Uy! Vamos Adiós Se murió No se meta No se meta, señor Es que no No, no, no No debe ¿Dónde está el caballo? Aquí está Es este Otros 200 dragmas No, no, no Este negocio salió Factible Factible el negocio, eh Desmontar para completar El objetivo Desgraciado Ahora cumple tu promesa Ahora cumple tu promesa Mi palabra es mi palabra Pero tengo que pedirte otra cosa Ah, basta de juegos De acuerdo La hiena vive en una cueva De esas colinas de ahí Vaga por el desierto día y noche En busca de sílice Benditas lágrimas de los dioses Es mejor no contar lo que les ha ocurrido A los que han interferido Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo No solo mis palabras golpearán tus oídos Te lo prometo mil veces No hay razón para enfadarte Intenta salir con vida Me parece que el sílice Sí es muy Pero muy valioso, eh Yo tengo Yo tengo como dos o tres piezas de sílice No estoy seguro, la verdad Tengo como dos o tres piezas de sílice Aquí la pregunta importante es ¿Qué puedo hacer con el sílice? No lo sé Igual lo puedo vender Y me dan un buen dinero por él Pero yo prefiero no venderlo ¿Saben? El dinero, de todos modos Yo lo consigo Asaltando campamentos Creo que consigo suficiente dinero Como para subir de nivel mis armas Y para comprar también armas nuevas Entonces el sílice lo quiero guardar Porque Bueno, para quienes no lo sepan Aquí en la parte de equipo Estos que están aquí abajo Los puedes aumentar de nivel Eh... Crafteándolos ¿Se craftean? Se craftean Así tal y como lo escuchan Pero necesita ciertos materiales Como pueden ver aquí dice Necesito 15 de cuero Que sí los tengo Pero necesito 21 de cobre Que no tengo Solamente tengo 6 Entonces así los va subiendo de nivel Poco a poco, ¿no? Quiero pensar que cuando lleguen A su nivel máximo Tal vez alguno de estos Me pedirá Me pedirá sílice Ah, caray Una hiena Hablando de hienas Mira nomás Mira nomás Mira nomás Hablando de hienas Quiero pensar que alguno de esos Ya cuando lleguemos al nivel máximo Me va a pedir sílice Entonces lo quiero guardar Por esa simple Y sencilla Y sencilla razón O cuando me vea en problemas ¿No? Que necesite urgentemente dinero Para comprarme Una armadura súper fuerte Pues entonces ahí voy a requerir Todo el dinero Y voy a tener que vender Todo el carbono sílice Y todo lo que tenga ¿No? Son los materiales Creo que el sílice Y el carbono Son los materiales Más premium Que hay aquí en 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 Assassin's Creed Origins El sílice Y el carbono O por lo menos Son los únicos Que yo he encontrado Que valen mucho ¿Lhenas? ¿Lhenas? Claro Si es el escondite de la hiena Pues tiene que haber hienas A fuerzas ¿Muere? ¿Muere? ¿Lhenas de nivel Alto por lo que veo? Porque no se mueren De un espadazo Como las otras Uy pero que buenos materiales Me dan Eso sí que me gusta Aquí hay otra hiena Muere hiena Muere hiena Ok la frega Muere hiena Eso Espadazo Uno más Uno más Uno más Listo Mío Buenísimo Ahora sí Vamos a subir Hasta la cima del monte Y por aquí No siguen saliendo hienas Las escucho Es que las escucho Escucho a las hienas A ver ¿Dónde está la cosa esta? Cazando Está de aquel lado ¿Estará protegido? Me pregunto Si estará protegido El tipo Esto parece Como una especie De campamento Entonces Entonces Es posible Ahí tiene un prisionero En primer lugar Y creo que es todo Nada más es un fulano Pero No es como que tenga Guardaespaldas Ni nada Entonces Está bien Está bien No hay nada que temer Nada más tenemos Que llegar Vajek Y matarlo Y ya Espero ¿Por dónde subo? Aquí el problema es ¿Dónde será el mejor lugar Para atacarlo? Ya está aquí Ok Me voy a bajar del caballo Voy a tratar de ir agachado Oh Una escalera Qué bueno Qué bueno Una escalera Aquí agachado Agachado La hiena Ah caray No de hecho Si son hienas La guarida de la hiena Pero ni el rastro De Halicet La guarida de la hiena Pues esto es una guarida De hienas Nada más tal cual Esto es una guarida De hienas Pero no De la hiena Creo que este tipo Me tranció Sí Este tipo me Me estafó Yo quería que me dijera Dónde estaba la hiena Pero No la hiena De a de veras La Ah que la fregada No Por aquí Tengo que investigar La zona ¿No? ¿Dónde está Halicet? Progreso De la investigación De la guarida A ver Aquí cocina Aquí interactuamos Una carta Tiene el símbolo De la serpiente Halicet Trabaja para la orden Y no saben Que se ha quedado Con algo de sílice Para ella ¿Qué compensaría Contrariar a la orden? Ok Interactuar ¿Qué más? Aquí hay otra cosa Tu cama ¿Qué más? Creo que es todo Creo que de lo que Hay que examinar Aquí Es Todo Aunque me dice Que todavía falta Algo que explorar Ah caray Otra hiena ¿Y esta de dónde? ¿Y esta de dónde caramba? Bueno se estaba envenenando Que es lo bonito Que es lo bonito Digo no es que yo quiera Asesinar ballenas No es que yo quiera Asesinar hienas En la vida real Pero Pero aquí son peligrosas Entonces Por favor Aquí está el tipo Este Ok señor Tranquilo Relájese La hiena ¿Dónde está? No lo sé Soy Soy el único que queda Hace horas que se llevó A los demás ¿A dónde los llevó? Los asesina Estoy seguro Ella Sus manos Oh dioses Sus manos Están Enchangrentadas Que dramático Ven en paz amigo Eres libre Yo me ocuparé De Hallisett Demasiado dramático El mono este ¿Y para qué? A ver ¿Qué más investigamos? ¿Qué más investigamos? Aquí arriba Aquí hay algo importante ¿Por qué tendrá Una de sus mascotas Encerrada? Tal vez Está envenenada Eh Eh Muere Muere Luego luego Se fue sobre El mono ese Casi lo mata A ver Aquí Tenemos algo más Una piedrita Hay un secreto Ahí escondido Un secreto La tumba de Hufu No ha escatimado En detalles Ah No ha terminado La encontraré aquí Me acercaré A las pirámides La tumba de Hufu Un dibujo De la gran pirámide De Hufu Probablemente Obra de Calizet Parece que le llama La atención Algo que está Debajo de la tumba Entonces tenemos Que seguir ese camino Híjole Híjole Uy no 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 Pensé que estaba más alto Y que ya me iba a matar Bueno bueno Entonces tenemos que ir A la pirámide Tengo que decirles Que yo ya había entrado A una pirámide Más no sé Si será la misma pirámide A la que fue Uy Oye Aquí si son bastantes Llenitas Si son bastantes Llenitas Muere Muere Gracias 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 Eso Que espadaso Les meto Que espada Estoy sacando una de material Yo también así consigo dinero Por eso les digo Que no necesito vender El silice Porque nada más Vendiendo todas las pieles De estas llenas Puedo sacar como unas Dos mil Como unos dos mil Dragmas Yo creo Puedo sacar como unos Dos mil dragmas Nada más con Con vender las pieles De todas estas Pobres llenas Que son materia prima Para mí Corren y corren Los caballitos Los grandotes Y los chingos Más llenas Más llenas Esta es la marca De la loca esa De las llenas Las llenas son su marca Donde hay llenas Es tomadora de llenas O que esta tipa Por lo que veo Si eh Pero si las llenas No se pueden No se pueden domesticar Bueno A lo mejor es muy violenta Con ellas Y se convirtió Como que en su Matriarca O O algo por el estilo Porque aquí va un dato Un dato curioso Que En todos los Normalmente En las manadas Existe un macho alfa Aquí no Ok Ok Bueno Que les decía Ah si normalmente En las manadas De animales Hay un macho alfa Que es el que Controla la manada En el caso de las llenas No Hay matriarcas O sea Una hembra alfa Por eso Por eso Todos sigan A la loca esta ¿No? Tengo que explorar El lugar Para encontrar A la loca La cosa La cosa es que Miren Aquí hay una entrada Recordatorio Puedes pasar Por lugares Estrechos Mientras te agachas Puedo pasar Por aquí Y si Es precisamente Esta la tumba Que ya había explorado Lo que les estaba diciendo Hace un momento Yo ya había explorado Una tumba Y resulta Que si es esta Entonces Lo bueno De haberla explorado Antes Es que ya Más o menos Conozco Conozco el camino Y sé que tiene Lugares secretos Y Y la fregada ¿No? Miren por ejemplo Aquí hay algo azulito Pero son unas notas Que no No importan demasiado Bueno La cosa aquí Es que la tipa No está de este lado Entonces Tenemos que ir A la que sigue Creo que el papelito Que ella tenía Es una pista Porque si se acuerdan Uy 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 Les digo Que puede que tuviera Una pista Porque Si se fijan Marcó algo Debajo de la pirámide Entonces creo que Lo único que debo hacer Es esto precisamente Tengo que buscar Ir hacia abajo Si Definitivamente Esto es bueno Buscar ir hacia abajo Pero no Sin antes Explorar primero Acá Estos lugarcitos Y sacar la mayor cantidad De ganancias posible Jeje ¿Por qué? Porque soy Vallec Soy Vallec Y necesito dineros Dineros, dineros Bien Me llevo este dinero Y bajamos No puedes molestar A Osiris Cállese Vieja loca La voy a matar Señora Yena ¿Qué estará protegiendo? ¡Hereje! El vigilante Está dormido No avances más O la sangre Empapará Tus arteros planes ¿Qué es eso? ¿Qué sitio es este? Una tumba Bajo una tumba ¿Qué es esto? Aquí es donde te ocultas ¿Qué está haciendo En un sitio así? Progreso de la investigación De la tumba Esto sí está bien raro Esto para que vean Sí está bien raro Aparte Oh No, 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 no Creo que nos estamos acercando A algo demasiado profundo Y no hablo de Oh, sí, dice Claro No hablo de profundo De que está bajo la tierra No, no, no Me refiero a algo Un secreto Un misterio demasiado profundo Del antiguo Egipto Un misterio demasiado profundo De la antigua ¿Qué son esas lucecitas? Vi lucecitas Y no me engañan Vi lucecitas Ahí hay otro sílice Vean Voy a estar agarrando Todos los sílices Que hay aquí tirados Porque son varios Y como ya se los dije El sílice es valioso Es que esto se ve muy futurista Se ve como de origen extraterrestre Si tú eres seguidor De la saga De Assassin's Creed No te voy a arruinar nada Pero Los extraterrestres Tienen un papel Importante En esta En esta historia ¿Saben? En toda la historia De Assassin's Creed Así que Bueno No les spoileo más No les voy a spoilear más De la historia Yo les recomiendo Que se avienten Los tres primeros juegos El Assassin's Creed 1 El Assassin's Creed 2 El Brotherhood Y el Assassin's Creed 3 Y con eso Basta y sobra Para que Los deje Con la boca Abierta Créanmelo Créanmelo Tienen que jugarlo Más sílice Quiero más sílice ¿Qué espantos sucederían aquí? Un lugar tenebroso Con una ventana A los dioses ¿Qué clase de ritual Estás realizando? ¿Quién sabe? Pero la verdad Que sí da miedo Bueno Ya exploré la zona Y ya Creo que agarré Todos los sílices Que había por allí Tirados Espero que no se me haya Pasado ninguno Porque como les digo Y se los vuelvo a repetir Es valioso El sílice Es muy Pero que Ve que es esto Ve que es esto Esto es Esto es extraño Por donde lo mires Se debe demasiado Interactuar Bueno Antes de interactuar Con eso Vamos a interactuar Con todo lo demás Aquí hay un sacrificio Sigue caliente Y un cuchillo ceremonial Aquí hubo un sacrificio Un sacrificio A los dioses ¿No? ¿Y esto? Hallisett dibujó aquí Estos símbolos ¿Intentaba descifrar Su significado? Posiblemente A ver ¿Qué más? Tenemos aquí Como una tumba Paraónica El sarcófago Está decorado Con diosas de la madre Tiene símbolos Extraños Grabados por doquier Símbolos Extraños ¿Qué? Oprendas a Osiris El protector De los muertos Osiris El protector Creo que ya es lo que Hallisett trataba De conseguir Hallisett Hacía un ritual Comenzó invocando A Osiris Con ofrendas Mató a sus presas Con un cuchillo Guardó su sangre Con un oscuro propósito Intentaba aprender Estos símbolos Debió encontrarlos aquí Después de aprenderlos Los grabó aquí Y finalizó el ritual Con una última oración Sobre el sarcófago Hallisett trata De devolver la vida A alguien Pero ¿Quién yace aquí? A alguien O a algo Trata de devolverle La vida A alguien ¿Qué es esto? Retransmisión Segmento 3 Adquiriendo Contemporaneidad Han pasado 95 días Desde la gran catástrofe El mensajero habla ¿Sabes lo que me pongo En contacto contigo? Tu llegada Ya estaba escrita En esta misma cámara En este momento En particular Los muros Nos lo contaron Cuando existíamos Míralos bien Son fascinantes ¿Verdad? Estos muros Narran una tragedia Una historia Que grabamos En nuestras estructuras Y artefactos No la pudimos alterar Un misterio Nos desafiaba A plena vista Lo intentamos Eruditos y científicos Poetas y físicos Mentes brillantes Corazones rebeldes Todos se esforzaron En lograr un cambio Fracasaron Fracasamos Ninguno cambió Lo que descubrimos Las historias escritas En los muros De estas salas ¿Quién las grabó? Nunca lo supimos Pero sabemos Que hablan Del futuro Que es Del que fue Y del que aún Está por llegar Las ¿Qué? No logramos Modificar una línea Ni siquiera Añadir un simple punto Estaba claro Nuestro destino Era ser mensajeros Pero ¿De quién? De ti Eliminamos Nuestra capacidad De leer Las historias De tu plantilla Original Una puerta Una puerta que es Un rompecabezas Debemos hallar La solución Esas fueron Las palabras De Bruto Cuando visitó La cámara Bajo el coliseo Hace más De dos mil años ¿La de Bruto? La bosquejó Con tanta precisión Como pudo Pero no podía ver Tú tampoco Puedes ver Puedes leerla ahora Puedes interpretar Relojes de arena Y calendarios Pero no entiendes Que hay más allá De la superficie Ahora mismo La verdadera comprensión Del tiempo Te es ajena Así que hoy Se levanta el telón Y la ira Y la ira Se muestra Trágica y al completo ¿Y la qué? Tal vez jamás Leas esos muros Los eventos Se desarrollan Como están escritos Pero algo Debe cambiar No comprendes Lo que hay en juego El lector No tiene poder Solo es un observador Pero el autor El autor Inventa el futuro El autor Es el dueño Del futuro Un futuro Donde se evitan La eros y sal Donde un ser querido Puede revivir Con solo el borrador De un nuevo capítulo Un futuro En el que la humanidad Llegue más lejos Un futuro En el que Es posible Que todos Podamos coexistir Wow ¿Ya? ¿Es todo? ¿Es todo lo que Tiene que decir Señor mensajero? Creo que sí, eh Es todo lo que El mensajero Tenía que decir ¡Wow! Ya van a Entendiendo, ¿no? ¿Con qué me refería Con lo de los extraterrestres? Bueno Vamos a abrir el sarcófago A ver qué tiene Está vacío Ah, no No es cierto ¡Mi hija! ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal Has interferido En su nuevo despertar Fuisteis tú Y la orden Quienes destruisteis Esta tumba ¡Halicet! No oses pronunciar Mi nombre Los labios De un blasfemo Como tú No son dignos de él Soy una buena madre ¡Ah! ¡Ah! ¡Híjole! No, no, no No lo eres ¡No lo eres! ¿Bomba de humo? ¿Se cree ninja Esta chica? ¡No eres digno rival, rata! ¿Se cree Naruto O algo así? Ha escapado De la tumba Mata a Kalicet Ha escapado De la tumba ¡Híjole! Ya se me fue ¿Ahora qué hago? ¿Me voy por allá? ¡Oh! Sigo buscando Cosas importantes No sé Yo tengo ganas De seguir buscando Sílice No sé por qué Tengo la necesidad De encontrar mucho Sílice Porque sí Es dinero Entre más sílice Más dinero No, es que no es por No es por Porque lo venda Porque no lo quiero vender Lo voy a ocupar Más adelante Para Para craftear algún Alguna armadura Más fuerte O algo Oh oh No veo nada Ok, ya veo Ok, ahora sí Ya veo Pero la loca Se se escapó Tenemos que perseguirla Bayek Ay, hija de su madre Ay, hija de su Ok, ok Me está disparando Me está disparando ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Dónde se fue la loca? Me estoy chamuscando Bayek, apágate Apágate, Bayek No te me estés No te me estés chamuscando No te me estés Chambus Salimos Munición al máximo Ok, no necesito más flechas Vamos a salir de aquí Ya de una vez por todas Ahora te enseñaré Lo que les ocurre A los que profanan La tumba de mi hija Ay, desgraciada Sí se ve que trae Como que buena puntería Y todo Pero creo que esta va a ser Una pelea de arqueros No sé No sé por qué lo presiento Lo presiento ¿Dónde estás? Escapó Desgraciada ¿Dónde? Desgraciada ¿Cómo llegó allá tan rápido? ¿De qué privilegios goza? Vámonos Híjole Me prende Me prende Me prende Pero yo sé apagarme No se preocupe señora Yo sé apagarme Uy ¿Me dio? Sí me dio Pero no me alcanzó A incendiar ¿A Thor? Bien Bien Uy, desgraciada No hay magia Que pueda hacer Volver a nuestros hijos Pues eso sí ¿Quién sabe? Valle ¿Qué? A lo mejor no magia Pero tecnología Uno nunca sabe Uno nunca sabe Esto no es cuestión de magia Es cuestión de tecnología ¿Sabes? Tecnolo Esta cosa está fuerte Esta llenita Está fuertecita Llenita Es de nivel Mucho más alto que yo Esta llena es de un nivel Mucho Pero mucho más alto que yo Y le estoy ganando Qué bueno Cuando el escudito Que tienen arriba Aparece con esa calaca ¿Ven que tiene como un cráneo? Cuando aparecen con ese cráneo Es porque Ese enemigo Es mucho Mucho más fuerte que tú O sea te lleva mucho nivel Es lo que tratan de decirte Que ese Ese enemigo Te lleva muchísimo nivel Y pues te lo tienes que llevar Con cuidado ¿No? Vamos a perseguir a la loca La loca de las flechas Ah desgraciada Nomás deja que le dé dos espadazos Y se larga Esto va a estar Y esto va a estar Pero de apeso ¿Dónde está la loca? Ahora ¿Dónde se largó? Necesito que dispara una flecha Para saber en dónde está Dispara loca ¿Loca? ¿Y la loca? ¿A dónde se largó? Creo que tengo manera De encontrarla Con el sensor este Que traigo Ahí está Mírala Ahí está Me la sueno Me la sueno Bien Bien ¿Se me escapó? No, no se No se me escapó No se me escapó Vamos, vamos Muévete rápido Muévete rápido Muévete rápido Muévete rápido Bien Zona no disponible Pero aún así Me la reventé Confirmar muerte Confirmar muerte O sea, es zona no disponible Pero pues ahí se fue La tipa ¿Yo qué quieren que haga? Si ahí se murió ella ¿Yo qué más puedo hacer? Me la llevé ¿Maseo ya entre los muertos? Un justo final Mancillas a los muertos Y das alas a los asesinos de mi hijo Todo por puro egoísmo No Solo reuní a Silice Para alimentar la piedra mágica De los que vinieron antes Lo has visto ¿Verdad? Solo había que aprender los símbolos No era para nosotros Ahora no tiene importancia Quise proteger a mi hija Viva y muerta Y he fracasado Osiris Permite nuestra reunión Está sola en el campo de juncos He de permanecer por siempre En la dual ¡Uy! Solo quiero estar con ella ¡Por favor! Pues sí, ahí vas De hecho no Ella se fue al Ella se fue al infierno Nunca estarás con ella Lo siento Ni siquiera le pudo poner la pluma Normalmente siempre les pone la pluma Y les dice Requiesca Timpache Ah no, ese era este Ezio Auditore Ganaste un trofeo La hiena 2500 de experiencia Ojalá encuentres a tu hija En el más allá, Halicet Que el señor de la Dua Te guíe Seguimos a nivel 22 Perfecto Esto salió De maravilla Ahora vamos a poner Esta vieja loca Donde nadie la puede encontrar O sea, sí, aquí Ahora sí Estuvo buenísimo Y cada vez esta historia Se va poniendo más profunda Vieron que la historia Para los que nunca hayan jugado Algún Assassin's Creed Pensarán que esto nada más Se trata de pasear por el pasado Y ya Pero no, no, no La historia es mucho más profunda Que eso Es una historia Demasiado Demasiado complicada De explicar Porque tendrían que jugarse Los tres primeros Assassin's Creed Para entender todo esto Así que yo hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Muchas gracias A todos los que apoyan la serie Para que la sigamos subiendo No se olviden De darle a la campanita De las notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que tenemos Nuevo episodio Yo por el día de hoy Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero nos vemos La próxima Chao Muy bien Muy bien Muy bien Recuerden seguirme también En las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Ahí están todas mis redes sociales Oficiales Para que me sigan Y se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Estas viejas locas De las hienas Pero por lo menos Sacamos un buen dinero No manches Que buen dinero Sacamos Buenísimo Habilidades Inventario 12 sílice No, no, no 12 fragmentos De sílice Eso es muchísimo 3 mil dragmas Tengo 3 mil dragmas Muy bueno Este negocio Muy bueno Este negocio